Y la nueva investigación sobre los beneficios para la salud de consumir aceite de oliva expresa que este tiene propiedades especialmente beneficiosas para la salud cerebral. Las conocidas propiedades del aceite de oliva son reforzadas por una investigación realizada por científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. El estudio sugiere que incluir el aceite de oliva a la dieta podría ayudar a reducir el riesgo de morir de demencia, resaltando que incluso puede prevenir o ralentizar la progresión del Alzheimer. Los resultados de la investigación presentados en la reunión anual de la Sociedad Americana de Nutrición refuerzan las directrices dietéticas que recomiendan aceites vegetales, como el de oliva, que además de favorecer la salud cardíaca, también favorecen la salud cerebral. Los científicos analizaron cuestionarios dietéticos y registros de defunción de más de 90 mil estadounidenses a lo largo de tres décadas. En ese tiempo, 4 mil participantes murieron de demencia. Los resultados revelaron que las personas que consumían más de media cucharada de aceite de oliva al día tenían un 28% menos de riesgo de morir por demencia en comparación con las que nunca o rara vez consumían aceite de oliva. El estudio reitera las recomendaciones dietéticas de usar el aceite de oliva en lugar de la mayonesa o la margarina para mantener una buena salud cardiovascular y cognitiva. Con más sobre su salud en una próxima entrega.